Popular Pensiones ya forma parte de una de las redes globales más importantes en favor del desarrollo sostenible tras firmar los principios de Pacto Global de las Naciones Unidas. Pacto Global cuenta con más de 15 mil empresas y organizaciones en más de 135 países en el mundo. Esta adhesión implica el compromiso de cumplir cuatro principios universales, derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. El Pacto Global impulsa una economía más sostenible e inclusiva, incentiva la innovación y promueve las alianzas público-privadas en favor del desarrollo sostenible. Al momento de su adhesión, Popular Pensiones se constituía en el participante número 31 de la red de Pacto Global, Capítulo Costa Rica. ¿Qué beneficios trae consigo la adhesión al Pacto Global? Las organizaciones que forman parte muestran liderazgo en promoción de cuatro principios, con la finalidad de trabajar en una economía mundial más sostenible e inclusiva. Incentivan la innovación y promueven las alianzas público-privadas en favor del desarrollo sostenible. Aumenta la visibilidad de las organizaciones y el impacto de sus actuaciones con la marca de Naciones Unidas como elemento diferenciador. Formar parte de la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial, promovida por las Naciones Unidas, alineando la estrategia organizacional con la Agenda de Trabajo 2030. Participar en actividades de información y capacitación constante, espacios de benchmarking y de buenas prácticas y generación de espacios de diálogo, entre otros.